Música Ossi, compañía de Carolina del Norte, especializa en la fabricación de equipos de empaque. Para esta feria hemos traído el modelo OTS-10, es un modelo más pequeño de nuestra línea de empaque en bandeja. Esta máquina cuenta con la habilidad de empaquetar bajo atmósfera modificada. También el VSP, que es el Vacuum Skin Pack. Nosotros tenemos clientes en la área de alimentos, también la industria de cosas médicas. Para esta máquina chiquita, las aplicaciones son de comidas listas para comer, de alimentos, de guisados, quesos y hasta cortes de carne roja. La máquina es bastante fácil de usar y arrancar. Máquina robusta, máquina de acero inoxidable y es ideal para clientes que están empezando hasta las compañías más grandes en un ambiente de laboratorio. Música 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 Música